yo 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 qué pasa gente que pasa moderfucas tengo varias cosas que comentaros en el vídeo al margen de bueno el proyecto el airdrop que me he llevado mil pavos pero que en realidad no los he vendido vale me he quedado los tokens para lo que pueda ofrecer la plataforma todavía de momento no sé qué hacer con ellos os digo la verdad pero bueno el que quería haber vendido pues podía haber vendido de hecho aquí podemos ver el precio actual vale aquí tengo unos cuantos que me han dado en el launch pool vale pero el airdrop ha sido de 201 lo que yo he recibido y al precio actual por ejemplo serían 672 dólares vale pude haberlo vendido por aquí arriba ya que me ya que estaba atento y estuve aquí viendo toda la vela y tal y bueno digo igual sube más igual no pero aún así como no los quería vender pues bueno lo he dejado y ni me los he enviado a binance ni nada lo sigo teniendo en mi wallet vale entonces vendiendo aquí en 5 con 30 pues fijaros la cantidad de pasta que hubiera sido hubieran sido 1065 dólares así que bueno podemos decir que es mi primer airdrop medio decente vale me arrepiento de no haber hecho vídeo para avisaros si supongo que muchos de vosotros ya conoceríais el proyecto pero me pasa por gilipollas tío por creerme pues lo que dice la gente cuando al final nadie tiene ni puta idea de nada entonces es por eso que hago el vídeo ahora no para restregar os que he ganado mil dólares no tendría ningún sentido no me gusta hacer este tipo de cosas vale pero sí para daros la oportunidad de que bueno de que lo tengáis presente y voy a hacer una guía que he visto en twitter vale y la voy a hacer paso a paso para que veáis los caminos que se pueden hacer para farmear airdrops de restaking líquido que es la nueva bueno no es nueva pero como que bueno después de este airdrop pues lo considero más interesante vale el caso es que toda la gente que ha metido aquí poca pasta al riesgo que han al riesgo-beneficio de meter poco dinero han recibido prácticamente más que gente que ha metido aquí 5 eth y tal yo he metido un eth vale al precio actual son bueno me marca aquí no cuadra mucho a veces con el precio que veo en otros lados pero bueno unos 3500 pavos casi subía 4000 bueno ahora mismo están 3500 esto es lo que yo he arriesgado digo arriesgado pues porque bueno porque al fin y al cabo dejan de estar en mi wallet y están en un proyecto vale no suelo mente bueno el suelo diversificar más vale sí que es cierto que en algunos otros lugares o el tiempo atrás en 2021 y tal sí que hice movidas de tres mil cuatro mil cinco mil pavos pero bueno aquí lo he hecho exclusivamente por el airdrop vale yo metí aquí uno y esta es la recompensa que me he llevado aparte del airdrop me han dado pues 001 que es muy poco pero bueno el airdrop lo compensa además por estar aquí no solo farmeo los puntos de este proyecto que van a seguir haciendo cosas vale sino que además farmeo también los puntos de agent layer que digamos es el padre es el proyecto principal del restaking líquido vale así lo veo yo igual se puede interpretar de muchas maneras pero así es como lo interpreto yo entonces farmear los puntos de agent layer para su posible airdrop pues también me renta además farmeo puntos para este posible o sea para este airdrop que ya me he llevado y para lo que pueda venir vale han añadido más cositas para farmear más movidas y bueno depositando aquí me estoy esperando me estoy esperando que que habiliten el withdraw por sentirme más cómodo vale pero esto me seguirá dando más puntos de bueno de loyalty de lealtad de la plataforma y de eigenlayer vale también quiero decir que tiene el link de referido vale el link de referido como el que usé yo vale yo comparto mi link de referido pero soy el primero que usa el link de referido de los demás vale entonces aquí sólo puedo utilizar el link de referido tienes 40 puntos pero es que por validar tu mail te daban ya 5000 puntos entonces nada más empezar ya empiezas con 5040 puntos no está nada mal vale pues hay gente que con cero un eth se ha llevado prácticamente pues entre 175 y 200 que es lo que me he llevado yo por llevar dos o tres meses con un eth aquí metido entonces han preocupado más de los pequeños inversores para dar más opción bueno en discos la gente está cabreada sobre todo la gente que metió mucha pasta y que invirtió mucho porque recordad que para entrar aquí hay que comerse unas cuantas fees de eth que pueden ser caras yo para el vídeo de hoy me voy a comer una pero bueno espero que sea de unos 20 dólares ahora mismo para poder hacer el vídeo me llevo esperando un rato para ver si tal pero son las diez y media y como tarde más pues al final lo voy a dejar pasar vale entonces dejaré el link de referido a ver si me lo genera así vale dejar el link de referido y con eso tendréis 40 puntos y por aquí estaría lo de vincular el mail a ver aquí you've got a mail por vincular el mail verificarlo ya tienes 5k y ya empiezas con 5025 si hay que meter pasta si no es gratis no es un airdrop gratis pero bueno para los airdrop más potentes no siempre los gratis son la mejor opción entonces el que no tenga dinero pues nada y el que tenga un poquito pues que sepa que por poquito pues esto va generando puntos y gente con muy pocos puntos vale contando que ya partes con 5025 puntos y usar mi link de referido gente con muy poquitos puntos se ha llevado lo mismo que me he llevado yo que son que han sido mil pavos vale he visto gente con pues con al cambio con tres mil cuatro mil dólares quejándose ahí como si igual como que el proyecto es una mierda y tal pero claro puedo entender un poco su parte de que han metido mejor cuatro o cinco o diez de ths vale han arriesgado esa cantidad pero es que nos estamos acostumbrados a que en los airdrops es algo extra se supone vale aquí entramos por el airdrop bueno por lo menos yo vale y a lo que pueda caer y si cae bien me he perdido muchos airdrops este es el primero llevo tres meses desde que he vuelto y este es el primero decente que pillo he pillado pequeñitos que se agradecen pero este es el primero decente por así decirlo que he pillado y que bueno que podría haber hecho vídeo antes y mucha gente con meter 0 un eth que vienen a ser 300 pavos 200 incluso con 100 dólares hay gente que se ha llevado el beneficio de mil mil dólares de airdrop bueno 175 quizá un poco menos de 1000 dólares 800 900 por la cara vale así que bueno no es sólo para ballenas este proyecto como se vendía en un principio vale aún así haciendo una pausa quiero bueno a medida que haga transacciones veréis que tengo un montón de wallets y mierdas no wallets sino segundas capas de la wallet para protegerme de los posibles scams porque digo esto porque es que ahora mismo todos los discos están infectados de links chungos hoy mismo estaba en un proyecto que alguien lo ha querido compartir en mi disco y me decía que no le dejaba pegar el link he ido al proyecto he copiado el link todo normal y cuando le pegó a mi disco en él yo soy el admin de mi disco pues el propio disco me decía este link es peligroso no te dejo que lo publiques y es como que se han ido al disco ahora mirar la peña de bueno la peña de la comunidad y en el disco de bueno era el de satoshi project creo que se llamaba una segunda capa de bitcoin que quería hacer vídeo que se podía mintiar a un nft bueno pues de repente los links que estaban circulando por ese disco eran todos para drenar wallets bueno que hay que ir con muchísimo cuidado gente entonces dejaré también un pequeño apartadito con unos pequeños links que tengo de bueno lo iréis viendo sobre la marcha vale por ejemplo este sería uno de ellos vale donde bueno te avisa bloquea movidas de twitter y tal y no está de más que lo tengamos también tiene link de referido y te cubre hasta dos mil dólares de pérdida que esto no lo había visto nunca no sé si será real llegado el caso lo mejor es procurar no perder dos mil dólares para descubrirlo pero sale un aviso además en cada transacción que ha de vital te cubrimos hasta dos mil dólares de un de un posible scam supongo que la plataforma tiene que funcionar bien como para que se arriesguen con eso así que bueno este es uno de ellos vale yo me echo varias combinaciones y bueno no sé si es bueno o malo tener tanto follón aquí de iguales que protegen pero bueno por otro lado tengo el link de rabid vale que también lo dejaré no quiero abrirlo para no mostrar el saldo porque como está el tema de los scams en el momento que yo muestro ya estoy enseñando aquí tres mil quinientos pavos que ya no me gusta pero bueno para hacer el vídeo en el momento que enseño saldo tío en esa semana veo que me llegan más privados randoms que me quieren escamear entonces prefiero mantener el tema de la pasta oculto antes lo mostraba sin miedo ahora veo que hay el triple de scam que había en 2021 y ya es decir así que bueno la rabi la recomiendo te muestra todo muy bien es una segunda capa de metamask y gestionas desde ahí es muy cómodo las transacciones se ven más visibles vale y por último tengo aquí también otro como otro a ver si me deja bajar o no bueno no se verá entero por la por la miniatura del vídeo que protege mi bueno mi navegador y tal para que no se vean bueno lo que tengo de wallets y de pestañas abiertas y tal pero bueno un web 3 antivirus que bueno no siempre se no siempre te puedes fiar porque páginas muy nuevas no están en su base de datos y simplemente te avisa de que esa página no está listada en su base de datos pero al menos las que sí lo están pues ya te quedas más tranquilo de que este este web 3 antivirus les da el visto bueno vale tiene aquí más opciones para hacerlo y tal no he tocado nada por defecto lo dejo todo como está y bueno entre la rabi el web el web 3 antivirus este que realmente no es encarga de antivirus pero te bloquea ciertas páginas por reputación y el otro que te cubre y tal y que tiene simulaciones bueno cada transacción igual tengo que aprobó que abrir tres ventas se abren como tres ventanas no siempre vale a veces y tal y luego las que no me funciona rabi que hay aplicaciones que no funciona rabi pues me toca cambiar de rabia meta más y sigo teniendo la fire wallet que ya la comenté en un principio y bueno me sigue protegiendo aún así no estoy 100% a salvo pero bueno me he puesto muy loco con la seguridad de bueno hago todo lo que puedo así que compartiré esto vosotros miráis la página y decidís si os conviene o no o si estáis más cómodos sin ellas o si las cosas vuestras vale yo en esto sí que puedo decir lo recomiendo por seguridad vale no es como un proyecto que nunca se cien por cien si va a ser rentable o no pero en este caso por el tema de proteger pues sí también me ha instalado el plugin del malware bytes que va loco bloqueando me mil movidas fijaos y tal ya no sé ni qué fiarme ni que no pero bueno lo tengo instalado menos la vpn que no me no me interesa lo tengo instalado pues todo a full por la seguridad vale una vez dicho esto y teniendo claro que el proyecto este no es para ballenas y que se puede entrar bueno como se entraría pues en este concretamente vale para ganar los puntos desde dentro de este proyecto vale ahora veréis otras maneras de farmear puntos de este proyecto y quizá un poco más económicas vale pero concretamente para entrar desde aquí hay que entrar sí o sí desde th vale y tener cualquiera de estos tokens que ya son de restate líquido de otros proyectos así que lo más fácil sería tener th en la red de th vale en este caso bueno tengo el ejemplo 0 1 que es lo que con lo que voy a hacer la ruta que vamos a ver en el siguiente vídeo no quiero que se haga muy largo el vídeo pero no queda más remedio gente vale porque quiero explicar pues todo este tipo de cosas entonces le daríamos aquí a máximo y bueno sabéis que si hago esto me quedaría sin fees en th que no me conviene vale pero bueno podríamos poner aquí en vez de eso pues 0 9 y esto me lo pasaría al stake y se convertiría en th que digamos el token no nativo pero sí de este proyecto vale sólo con tener este token ya ha holdeado ya estaríamos generando puntos de ella el layer y de ether file que es este proyecto y ya estaría esto con esto ya estaríamos en la manera fácil vale pagando la fide th y de hecho podéis ver le voy a dar vale para que veáis cómo sale aquí la página de web 3 antivirus bajo riesgo 322 dólares con el cambio y la fita tal pues calcula que la fiesta barata ahora y tal pero bueno es una estimación vale ahora veremos le doy a continuar vale aquí se me abre la otra vale donde me dice exactamente lo que va a suceder vale que de 318 dólares me van a cobrar 10 de fi y 311 es lo que me va a llegar vale también es otra estimación vale aquí te dice lo de 70% te pueden cobrar te pueden llegar a pagar hasta 2000 dólares vale que estará asegurado vale luego este está esta wallet tiene referidos y con los referidos os voy aumentando digamos la pasta que os podrían recuperar a vosotros y a mí no sé bien cómo funciona pero eso es lo que me ha parecido entender vale entonces ahora le daría a continuar vale todo ley y vale y ya por fin aquí se me abre mi rabi wallet vale que bloquearé aquí mi saldo total para que no se vea vale y 10 dólares de fi realmente está barato así que me viene de puta madre para hacer el para hacer el farmeo de tres o cuatro a hidro de restaking líquido con poca pasta vale con unos 300 dólares que es lo que tengo aquí ahora mismo a mano y es lo que voy a mover vale entonces cancelamos aquí porque no lo voy a hacer pero veis que queda todo bastante claro desde rabi wallet vale te dice aquí que he interactuado previamente con este contrato si le doy aquí a ver más pues me dice el tiempo de despliegue del contrato la popularidad en ethereum del proyecto vale aquí podría yo escribir cosas para recordarme si quisiera lo que voy a pagar lo que voy a enviar lo que voy a recibir vale fijaos que tal y me va a cobrar de eth pues 10 dólares vale esto podría tocarlo pero no yo no lo tocaría y te hace la media tal es estimado luego si vais a la transacción igual puede variar un poco pero es todo lo que tenemos vale le daría a cancelar y vamos a farmear esta es una manera fácil de entrar en este proyecto vale ahora voy a explicar otra manera porque hay otros proyectos que permiten farmear este tipo de puntos y otros vale lo que más os convenga ahí decidís vosotros yo os doy alternativas en el otro camino que voy a hacer se puede hacer desde desde eth una sola transacción vale para farmear el de mode que ahora lo veremos o se puede ir directamente desde l2 y dejamos de farmear el de mode eso ya depende de vosotros yo viendo la cantidad que han pagado y tal como no he pillado ninguno de cinco mil o de diez mil dólares como he visto por ahí no en este caso sino de airdrops en general yo he llegado en diciembre y éste ahora mismo ha sido el mejor a intro que he pillado con diferencia así que vamos a hacer la ruta y vamos viendo los puntos que vamos farmeando vale bueno la ruta empezaría por aquí vale estamos en mode tengo aquí en la pestaña de my airdrop abierto para que veáis lo que llevo yo yo no recuerdo puesto fue de al principio todavía andaba muy perdido con los airdrops iba un poco descontrolado no recuerdo ni la cantidad que hice bridge ni recuerdo que tuviera referidos pero bueno esto es lo que los puntos que tengo la posición en la que estoy en el leather board interpreto que es un airdrop bastante tocho vale y bueno empezaríamos por aquí por si queremos farmear este vale entonces aquí podemos ver por ejemplo dentro del ecosistema de esta de de mode por así decirlo tiene pues más proyectos en los que se farmean puntos de mode y los del propio proyecto vale como sería el caso de aquí pues una plataforma de lending donde rascaríamos puntos de mode y rascaríamos puntos de ionic vale el caso es que también está renzo que será la plataforma en la que me voy a centrar vale entre otras y ether file ya he explicado cómo entrar por separado vale ahora de esta manera vamos a ver lo que podemos farmear porque todavía no he hecho las transacciones entonces hasta que no lo haga no estaré seguro realmente de lo que sucede vale tiene el link de referido os lo dejaré también en la descripción y nada sería darle aquí irnos al bridge vale igual tengo que hacer cortes y tal porque bueno son transacciones con la pasta mía real y tal igual tengo que pensar muy bien si lo estoy haciendo bien o no pero bueno básicamente sería decir y un pasar a decir y un dentro de la red de mode en la cual tengo pues como tres o cuatro dólares así que vamos a meterle aquí 009 aquí me dice que me va a cobrar 53 dólares con 71 vale la web antivirus esta me dice que voy a enviar 009 322 que la tarifa de gas es razonable que son 12 dólares vale a ver si no ha cambiado aquí me sale la otra me dice que son 16 pero bueno vamos a ver el final vale no hay ninguna alarma de que haya nada raro así que bueno puedo perder en la fi pues si la fi es de 17 dólares ya antes me salía de 20 y tal ha bajado pero en mode se ve que es alta así que bueno yo lo voy a hacer vale pero se puede hacer desde para la siguiente en esta ya no participaría y si no lo hacéis por aquí pero en la siguiente podríais entrar si os enviáis dinero desde arbitrum o desde cualquier otra solución capa 2 de dth que las fis son muy baratas vale pero bueno yo para hacer el camino bien y pasármelo a mode una vez dentro de mode las fis son baratas así que bueno voy a gastarme los 17 dólares simplemente para que me llegue pues lo que me tenga que llegar a network mode vale para daré el vídeo para evitaros el tiempo de espera le doy a confirmar si no hay ningún error pues se pone la transacción submite white for confirmation y vamos a esperar vale cuando lo tenga hecho seguimos con el vídeo vale pues ya he podido nada pasa algo un poco curioso y es que la transacción se apureba y tal pero la pasta no te llega de hecho si miras en radi que te muestra una gráfica marca una caída como que 300 pavos han volado y no han llegado a ningún sitio y da un poco de bueno de susto por así decirlo pero nada te esperas un minuto o dos y bueno te llega vale entonces ya tengo la pasta en mode y aquí pues ya no te habría que hacer nada más ya tenemos la pasta en la red de mode así que nos podríamos ir vale no sé si me contabilizará inmediatamente pues este nuevo bridge que he hecho vale el caso es que bueno iríamos al restate de renzo vale este es uno de las de las por así decirlo combinaciones que se pueden hacer para farmear airdrop de restate que el líquido evidentemente hay más vale entonces a partir de aquí es económico vale si no queréis hacer el demo de por no pagar la fi que me acabo de comer yo de 17 dólares pues lo entiendo dejamos este airdrop de lado y nos centramos en el siguiente y se pueden farmear puntos igualmente de mode vale sin tener que hacer el bridge yo le quería hacer por bueno por hacer el camino más largo por mostrar este proyecto que ya parece que ya funciona bien hubo follón con los puntos y tal me cansé de moda y lo dejé de lado pero bueno veo que tengo unos puntitos rascados y tal así que vuelvo ahora lo retomo me marcó un bridge oficial por si no lo había por si por él porque el que había hecho creo que era muy pequeño así que bueno lo hecho un poquito más grande tampoco es que sea mucho más y pasamos a renzo vale en rezo pues nos encontramos que bueno que podemos farmear desde cualquier de estas redes vale tenemos línea tenemos a bueno este no está disponible todavía tenemos mode que es nuestro caso lo que haremos tenemos el th arbitrum y bnb así que hay muchos caminos para jugar y conseguir farmear puntos de mode de renzo y de lo que nos dé vale en nuestro caso nos vamos a ir a moda le doy al máximo y ya me no me deja meter más de 0 7 que son 247 dólares yo quería meter unos 300 pero bueno me obliga a dejarme algo en fees vale para pagar el gas así que bueno lo que haríamos será pasar a ez th que es el restaking de la plataforma de renzo os dejaré el link en la descripción vale una vez lo hagamos aquí veremos bueno aquí me coge el balance que tengo en otras redes porque como soporta más redes bueno nada vamos a hacerlo vamos a hacerlo y vamos a ver qué pasa vale vamos a hacer el restate con ez y hacemos los siguientes pasos vale pues ya transacción submite ya lo he hecho todo lo que me ha dejado va bastante rápido fijaos me llega ahora la transacción la transacción número 5 de mode realmente tenía pocas así que bueno no me viene mal para hacer unas cuantas más y nada de comisiones ni se sabe o sea me ponía 0 directamente 0 fees así que muy barato muy barato entonces ahora tenemos ya este toque en 245 dólares que podemos utilizar en la siguiente en la siguiente dap por así decirlo bueno dap por así decirlo no la siguiente edad de lo que sea ahora ahora veremos en cuál nos metemos y aquí en el portafolio pues me sigue diciendo tal aquí ya empezaríamos a farmear puntos un etc punto por hora por realmente farmearía poco por lo que estoy viendo vale un punto por hora por cada un th realmente vale aquí para los ez holder bueno algo yo igualmente le meteré algo más a lo mejor de otras redes vale para tener un poquito más pero bueno para el vídeo para que veáis el camino pues me sirve vale vamos al siguiente paso vamos al siguiente proyecto aquí sólo por haber hecho esto y tener este este toque del proyecto ya estaríamos farmeando puntos vamos a pasar al siguiente y vemos hasta dónde llegamos realmente podríamos parar cuando quisiéramos o hacerla el camino que nos dé la gana con las apps que os voy mostrando incluso probar nuevas eso ya depende de vosotros vale yo como ya he visto que han hecho este camino pues me fío por el tema de los scams y tanto de donde alguien ya lo ha aprobado y tal pues todo ese menos riesgo que me ahorro antes me encantaba ser el primero en entrar en proyectos nuevos y tal pero está la cosa tan jodida que voy muy paranoico gente pero bueno el caso es que ahora veréis que bueno esta plataforma no tiene tanta fama como la de mode nativa por así decirlo entonces ya me va a salir una alerta popularidad del sitio muy bajo no quiere decir que sea scam la página tan sólo quiere decir le está configurado así por defecto tú lo puedes modificar si quieres a mí ya me va bien así simplemente quiere decir que no hay mucha gente aquí metiendo pasta bueno metiendo pasta o visitando la página aquí los datos los podéis ver ahí todo es como que no tiene la popularidad que puede tener por ejemplo mode o que podría tener uniswap o pancake o cualquiera de estas vale pero también piensa que muchos proyectos son emergentes son redes nuevas y es normal que no tengan la popularidad entonces bueno le daríamos a ignorar todo en este caso como ya he visto que hay gente que le ha metido pasta y no ha sucedido nada pues le daríamos a conectar me hace cambiar a la mode vale la rabi cambia instantáneamente de red con sólo darle al botón en la aplicación no tengo que ir como en metamask elegir arriba bajar elegir la red buscarla entre las 500 que ya tengo agregadas no la rabi automáticamente se conecta y puede ir pestaña por pestaña por diferentes redes y está en todas al mismo tiempo por así decirlo no hay problema con metamask eso no sucede así que otra otro motivo más por el cual recomiendo rabi vale entonces de este vídeo quedaos con lo que o con lo que os interese la parte de seguridad que os he comentado al principio y que estáis viendo cómo funciona la parte de terfa y haces una sola transacción metes lth ahí ya estás farmeando puntos hacer todo el camino para farmear todos los airdrop posibles con el riesgo que pueda llevar porque no todas las los proyectos igual pues tienen la misma fiabilidad que los iniciales como en este caso sería etherfi o mode vale entonces este pues ya tiene un poquito más de riesgo además estamos metiendo los tokens que nos ha dado la de renzo que renzo sí que sí que es fiable bastante pero de ahí estamos cogiendo los tokens que nos han dado y los vamos a dejar aquí como supli para que nos den más puntos fijaos más puntos de renzo de mode y de paso farmeamos el airdrop de este proyecto así que bueno vamos a ello le daríamos a supli sólo tengo este token así que bueno se le pueden añadir de estos otros si queréis vale yo en mi caso no me voy a complicar solo lo voy a hacer con este podría añadirlo como colateral por si quiero luego hacer borrow que ya veremos si lo hago vale el máximo si puedo hacer el máximo sí y yo digo no me dirá que me quedo para fees no me estoy liando no no porque esto es un token más dentro de tal nunca interactuado antes fijaos que aquí me avisa nunca interactuado antes fijaos que el gas es nada vale le daríamos a ignorar todo va a ser la primera vez que interactuemos la fi es la hostia mola mogollón hacer transacciones de este tipo en el cual la fi no nos va a cobrar nada estamos aprobando la cantidad que no queremos gastar igual tenía que haberlo revisado y haberlo editado porque igual los los proyectos te ponen una cantidad desorbitada para no tener que preocuparse en salud vale siempre podemos ver podemos ir sin cambio de saldo ya no puedo modificarlo siempre podemos ir desde la misma rabi hay una 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 opción que es aprobar y revocar contratos y desde la misma rabi super fácil pagas las fees del contrato en este caso serían súper baratos y revocas todos los contratos que quieras hoy le pega un buen repaso y he revocado un montón de contratos que tenía porque veo que en cualquier momento cualquier proyecto puede ser scam así que mucho cuidado y nada vamos a darle a la transacción se activará como colateral igual no hago un borro ahora y lo hago después ya lo veré de momento creo que vamos a llegar hasta aquí que el vídeo ya se me está haciendo bastante largo y bueno queda activado como colateral no me importa si fuera de th cada transacción sería una pasada vale en este caso voy a enviar receta y me van a dar el como el lp interpreto o bueno o no como un toque de garantía como que he prestado esta cantidad vale le damos a confirmar y ya estaríamos haciendo la última parte de las de las tres transacciones he metido 006 lo que tenía aquí podría retirarlo si quisiera igual tiene algún call down de algunos días no me preocupa porque mi intención no es retirarlo ahora mismo vale de hecho aún no se refleja de hecho me aparece como que en la cual todavía tengo esta cantidad vale vamos a refrescar es lo que os he dicho antes vale a veces tarda un poco parece como que algo no ha salido bien de hecho aquí en dashboard tendría que tener bueno el supli total aquí así que me aparece reflejado aquí los puntos que estaría consiguiendo dentro de esta plataforma vale la cantidad que tengo el supo el beneficio que me estará dando que es una mierda realmente no no se hace por eso pero bueno como ese th pues está como holdeado vale esto puede subir de valor y me respetará el valor del eth así que bueno si quisiera añadirlo como añadir más colateral pues sería meterle más pasta ya no me deja meter más etc vale ahora sí que ya se ha reflejado y si quisiera retirarlo pues sería desde aquí ahora sí que me dejaría vale tal lo hago para que no asustéis si os pasa hago todos los pasos no hago cortes para que veáis en tiempo real pues los problemas con los que te puedes encontrar si decidís hacer esta esta movida de farmeo de puntos de airdrop vale de esta manera pues bueno estamos farmeando si hacéis todos los pasos que he hecho yo vale pues estaremos farmeando cuatro airdrops o incluso puede que mal estaríamos farmeando el de etherfy el de agent layer el de mode el de renzo y el de ionic que es el último vale podríamos seguir podríamos seguir si quisiéramos podríamos irnos más allá porque pues porque en en mode aún tendríamos más plataformas donde buscar lo que podríamos hacer hemos dado el supli bueno hemos gastado el supli hemos gastado el supli aquí vale cambiando por las ramas hemos gastado el supli aquí ahora podríamos irnos a markets vale como esta es una plataforma de lending borrow hemos añadido pues una cantidad digamos de colateral y ahora podríamos pedir prestado pues de cualquiera de estos tokens como por ejemplo podría ser este donde podríamos venir aquí y pedir del de etherfy decirle cuánto nos dejaría sacar sin pasarnos para arriesgar mucho ves aquí ya te dice si lo hago así al máximo que te estará acercando mucho a tu límite en el cual me cerraría la posición vale también es cierto que he metido poca pasta igual puedo repetirlo desde mode con un poco más de dinero de otras redes que las firman a ser mínimas y retirar simplemente un poquito menos vale para dejar que sea saludable la posición vale fijaos que ya nos avisa entonces en verde bueno amarillo regular y ya cuando te sale este cartel pues es de alto riesgo porque si el precio sube te podrían liquidar la posición vale sé que no me explico muy bien gente pero en mi cabeza lo entiendo así y lo explico como buenamente puedo al igual me falta un poco de palabras técnicas pero que le vamos a hacer soy así gente pero bueno espero que haya quedado claro que no hayan quedado dudas vale yo lo voy a dejar aquí no voy a marear más la perdiz ya una vez tengáis claro cómo llegar hasta aquí y si llegáis y lo habéis hecho y tal pues ya desde aquí ahora mismo con esto estamos farmeando puntos vale poquito pero bueno si queréis rizar más el rizo pues se podría hacer aquí lo que digo borro y sacar con el web y con el web podríamos volver aquí y desde la nueva opción podríamos darle a deposit y depositar este web que es el dth el dth líquido rapeado y bueno lo meteríamos aquí y estaríamos seguiríamos farmeando puntitos por otra vía vale pero eso ya lo veo rizar un poco el rizo yo pensaré si lo hago no vosotros decidir la información la tenéis y nada más gente que tengáis mucha precaución tío que hay muchísimo scam tío intentando robar pasta y de realmente en los bullruns mucha gente ganará dinero pero los scammers te aseguro que se forran como para retirarse de por vida gente así que mucho ojo que no roben vuestro dinero un saludo y si os ha parecido interesante y tal pues pues eso un like suscribiros al canal y nada más gente y un saludo y nos vemos en el próximo vídeo